Escucha Ya no me pinto mi sonrisa nueva para recibirte Ya no me muero por besar tus labios y quemar tu piel Ya no me rompo la esperanza a golpes contra tu inconsciencia Murió mi impaciencia y ahora estoy despierta Ya no me quedan ganas para verte más Ya no recuerdo que me hizo un día quedarme a tu lado Por más que quiera no recuerdo que pude encontrar en ti He estado ciega demasiado tiempo y ahora estoy cansada de seguirte en juego Cuando nazca el alba estaré muy lejos, muy lejos de ti No te puedo creer, ya ni quiero creerte Si olvidaste de mi, me tenías enfrente Esa idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no quiero tu amor Tú, tú me has hecho más fuerte No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mi, te olvidaste de mi Te olvidaste de mi, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no quiero tu amor Tú, tú me has hecho más fuerte Y baila mi cumbia Así Y no te olvides Yo soy Judith Fernández Amalgazado junto a ti ilusiones de una nueva vida Sin darme cuenta de que para ti he sido un capricho más Me sedujiste con falsas promesas, con fantasías de pasión eterna Todo eran mentiras que ni tú creías Pero yo creí No te puedo creer, ya ni quiero creerte Si olvidaste de mi, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no quiero tu amor Tú, 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 tú me has hecho más fuerte Tú, tú, tú me has hecho más fuerte No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mi, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no quiero tu amor Tú, tú, tú me has hecho más fuerte Ya no me afecta tu dolor Tu falsa excusa de mal perdedor No me conmueve, no me hiere Ya no me abrazará tu corazón Muerto y corrupta de tanto rencor No queda nada, tú y tú y yo Todo acabó No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no quiero tu amor, tú, tú, tú me has hecho más fuerte Gracias por ver el video